horóscopo de escorpio para hoy martes 12 de marzo de 2024 eres capaz de descubrir la belleza allí donde se haya por muy escondida que se encuentre a los demás tu sensibilidad roza lo anormal pero no te asustes por eso es un don positivo aunque te cueste un poco por ciertos resentimientos absurdos debes reconocer los aciertos de tu pareja cuando se producen es el camino a la recuperación de la armonía el trabajo bien hecho es siempre una garantía de tranquilidad y tú lo sabes si tratas de ahorrar tiempo y así ganar más dinero al final te saldrá el tiro por la culata no lo dudes suscríbete y recibe tu horóscopo diariamente